Oye, le tengo una sorpresa. Ay, ¿cuál? Porque sé que te gusta el limón y el chile. Ay, sí, me encanta. Hoy vamos a tener una dinámica... Y juntos mejor. ...donde el castigo tendrá que ser... Señora, si se le atora la mandíbula o los... Lamentablemente siempre pierdo. Yo digo que ya hay que morderle. Le voy a morder yo para ponerle... ¡Ay, yo quiero! No, porque tú vas a participar. Mire, señora, en la dinámica de hoy el castigo va a ser... Acércate más. ...morder este limón. Ay, se me está haciendo agua la boca. Se me hizo agua la boca. A mí ya me dio la panza. La boca. Ah, ok. Ahí va. Para que se te antoje. Me puedo acercar para ver de cerca. ¡Qué rico! Todo, todo. Me le pueden poner limoncito arriba para que... Bueno, así me ve, está bien. Ahí va. Es un salivando. Ahí va. Es un limón. Un limón con polvito. Sin semilla, sin semilla. Va, va, va. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Muérdele! 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 No le pude... No le pude morder. ¿Qué vas a ver? Me voy a poner más limón. Espérame, déjame quitar la semilla. ¡Muérdele! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va. ¡No me sale un granulador! ¡Me sale la baba! ¡Sí! ¡Muy bien!